Y la vicepresidenta Roxana Valdetti me dio hoy entre el gobierno municipal indígena de Sololá y las autoridades de universidades San Carlos y del Valle para atender a los jóvenes de la comunidad. Lo que sí hay es buena voluntad, tanto de la Universidad de San Carlos como para poder delegar a catedráticos que pudieran empezar otras carreras, como de la Universidad del Valle en brindar las instalaciones para poder iniciar en el año 2013 otras carreras. Aquí ya lo único que nos falta es la voluntad del gobierno indígena de Sololá para que le demos viaje, para que firmemos y que ahorita empecemos a inscribir a otros jóvenes que quieran estudiar o en la San Carlos o en la Universidad del Valle. Yo pienso que es una gran oportunidad en la cual agradezco a Dios y a la vicepresidenta también, porque en mente tengo muchos proyectos en la cual con ese apoyo yo podría ayudar en sí el área de Sololá. Hay que verlo en muchas perspectivas, ¿verdad? Uno puede dar una conclusión, pero uno no sabe de qué forma verlo. Yo pienso que todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones. Yo pienso que sería como un derrocamiento, ¿verdad? Estos acuerdos de diálogo.